esta es la historia de un sueño que se cumple una joven deportista que comenzó con un hobby entrenando en un club del interior de nuestro país y ahora pasó a competir a las grandes ligas hoy vamos a conocer la historia de pilar martela que está viviendo en buenos aires y ahora la vamos a llamar hola pilar cómo estás un gusto estar en contacto con vos hola buenas tardes bueno muchas gracias por el espacio y nada muy contenta de poder compartirles lo que es la vida deportiva acá la verdad que para nosotros es re lindo conocer tu historia porque sos ejemplo para muchos jóvenes cómo empezaste con el hockey con el deporte a qué edad porque hoy tenés 18 años imagino que arrancaste muy chiquita y arranquear los cinco años bueno yo nací en tucumán y bueno vengo de una familia que siempre hicieron hockey mi mamá mi tía entonces nada cuando cuando me surgió la las ganas de hacer algún deporte arranque con el hockey vivía ahí en tucumán muy cerca del club entonces bueno pasaba casi todo mi tiempo en la cancha de hockey era como el patio de mi casa entonces nada como arrancó esa pasión por el hockey desde muy chica y bueno luego cuando me fui a vivir a córdoba continué y bueno y la pasión cada vez aumenta cada vez que uno va creciendo obviamente se hace como más fanático y bueno y seguí también tengo mi hermana que hace hockey entonces como que viene de familia más allá de todas estas casualidades o causalidades siempre tu objetivo fue el hockey o a lo mejor pensaste en alguna otra disciplina no siempre siempre como que el hockey fue lo principal como que apuntaba más al hockey si desde chica hacía muchos deportes hice tenis y gimnasia artística natación siempre hice varios deportes pero como que el hockey lo mantuve por arriba de todos y contanos un poco de tu vida en córdoba cuando llegaste hasta acá cómo fue que ingresaste al equipo de la universidad que debutaste en primera división contanos un poco de esa historia y yo llego bueno cuando entro a la universidad nacional de río cuarto era chica era jugadora todavía de infantiles en la octava división y bueno ese primer año estuve entrenaba con infantiles porque era chica y bueno ya a medida que pasaron al año siguiente empezó a competir en la línea b de lo que es la las líneas tenemos la línea b y la línea a y bueno arranqué a competir en la séptima división de la línea b y bueno y ahí fueron como mis primeros pasos más competitivamente y a partir de eso fui creciendo y bueno obviamente crecí como jugadora y como persona también un montón con los propios valores que te da el deporte y más el hockey que es tan colectivo y están en equipo creo que eso también es muy importante para formarte como persona y bueno así seguí creciendo y nada empecé a competir en la línea a que es como el mejor torneo de córdoba y bueno arranqué en la séptima a estuve tres años luego seguí con la sexta y bueno también nos tocó salir campeones bueno después me surge el llamado de seleccionado de córdoba y bueno y así pasaron los años y debute en la primera que era como el objetivo principal que yo tenía entre medio bueno la pandemia que creo que para todos fue un tema y que bueno que seguíamos entrenando en nuestras casas por nuestra propia cuenta pero pero bueno como que cada año tenía como algo siempre positivo para rescatar y eso fue lo que también me llevó a poder debutar en la primera y ahora no es casual que nos estamos comunicando por videollamada porque nosotros desde córdoba vos en buenos aires significa que esta no fue la última provincia en la que viviste sino que seguiste creciendo contanos un poco de experiencia ya y bueno siempre quise desde desde chica que como que sueño con jugar acá en buenos aires el torneo metropolitano que es el mejor del país prácticamente en el que casi que todas las leonas juegan este torneo y nada como que siempre tuve ese objetivo de venirme para acá a jugar quería ver qué era quería saber no sé cómo me sentiría jugar contra equipos tan grandes que bueno que no sé las mismas leonas que juegan contra vos es como bastante bastante loco y y nada quería querer vivir esta experiencia que bueno que ahora la estoy viviendo y que cumplí con con mi objetivo de jugar acá hasta la próxima Y estás compartiendo plantel con algunas leonas, ¿o no? ¿Qué se siente para vos? ¿Las usás de ejemplo? ¿Son tus referentes? ¿O simplemente las tomás como tus amigas? Sí, bueno, ahora actualmente Agus Borsellani, que es, bueno, una de las goleadoras de las leonas, sí, entrena y juega con nosotras. Y nada, la verdad que el primer día que la vi, que se acercó a saludarme y bueno, y me dio como la bienvenida al club y al equipo, me pareció como súper loco, o sea, obviamente que es como normal porque es una compañera más, pero bueno, para mí no era tan normal, entonces nada, me quedé muy sorprendida y nada, muy contenta porque obviamente aprendes de ella, aprendes de su juego y también me dio varias recomendaciones o siempre, bueno, me pregunta cómo estoy o me da algún tip en la cancha que también te da seguridad porque una referente tan grande del hockey que quizás te dé alguna indicación es como que, como bastante, que te ayuda, obviamente es muy positivo y bueno, y también está en el plantel Pau Ortiz, que ella ahora está jugando en Europa y creo que vuelve para la segunda mitad del año, para julio, porque bueno, el torneo de ella ya en Europa termina para esas fechas y entonces después se vuelve a jugar con el club. ¿Y vos en lo personal vas viviendo el momento? ¿Dejas que fluya o ya tenés planes y sueños y desafíos para más adelante? Ahora principalmente es como, bueno, enfocarme con mi equipo, adaptarme, poder dar mi máximo porque quizás no es tan fácil como parece de adaptarte a un equipo donde ya viene con su sistema, ya viene con, y es que es muy diferente a lo que era la universidad, mi equipo, entonces, nada, ahora principalmente es como enfocarme en eso, en poder rendir al 100 y bueno, quizás en un futuro si se llega a abrir otra puerta, bienvenido sea, pero por ahora es adaptarme acá en el club donde estoy y bueno, y disfrutar y dar todo. Bueno, mientras estamos charlando, estamos viendo imágenes, fotos, videos de toda tu carrera, de lo que nos estás contando, tenés que saber que para la Universidad de Río Cuarto, que es una de tus escuelas deportivas, sos realmente un gran orgullo, un ejemplo para muchas de las jóvenes que están acá y obviamente desde nuestro lugar te agradecemos este tiempito, este contacto para contarnos tu historia, mostrarte, darte a conocer y obviamente te deseamos muchos éxitos para todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias, muchas gracias como dije antes por el espacio, creo que es muy importante, no sé, compartir la vida o el recorrido que va teniendo cada uno, por ahí soy todavía bastante chica, pero nada, decirle a todos que sigan sus sueños y que no hay edad para cumplir con su objetivo, que si lo tienen en mente sigan para adelante y si lo disfrutan y les hace feliz que lo hagan y que sé que el resultado, por más tiempo que lleve, va a ser positivo. Bueno, muchas gracias Pili, una alegría haberte conocido, te mando un beso grande. Bueno, un beso, gracias a ustedes. Adiós. Pili nos dejó el mejor mensaje, no hay edad para cumplir los sueños cuando realmente sabés y estás seguro de lo que querés para tu vida. Ella es una estrella deportiva que pasó por Unijóven.